hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la crisis de celos de can yaman movimiento aleatorio el famoso actor can yaman vivió recientemente una crisis de celos que llamó la atención de los medios y sus fans que esta situación que podría suponer un punto de inflexión en las relaciones y en la carrera del guapo actor causó gran repercusión en el mundo de las revistas introducción de la noticia can yaman ha logrado un gran avance en su carrera como uno de los actores más populares y queridos de turquía sin embargo recientemente algunos acontecimientos en sus relaciones y vida empresarial le provocaron una crisis de celos esta situación tuvo amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista mejoras la crisis de celos de llamar se manifestó especialmente en la relación con su novia cada vez que el exitoso actor era visto con su pareja comenzó a ser percibido como una amenaza para él esto provocó tensiones y discusiones en su relación además en la vida empresarial se produjo una situación similar las escenas íntimas de la pareja de llamar con otros actores con los que trabajó lo arrastraron a una crisis de celos llaman que hacía movimientos aleatorios en el set tensaba el ambiente y dificultaba la colaboración atrajo la atención de productores y directores opiniones de expertos los expertos en revistas observan con preocupación la crisis de celos de can yamán muchos expertos afirman que esta situación puede tener un impacto negativo en su carrera y sus relaciones además los expertos que investigan las razones detrás de la crisis de celos sugieren que llamar tiene problemas de confianza derivados de sus relaciones pasadas conclusión la crisis de celos de can yamán puede tener consecuencias negativas tanto en su vida empresarial como privada se espera con impaciencia a ver qué impacto tendrá esta situación en la carrera y las relaciones del actor la crisis de celos y las acciones aleatorias del famoso actor can yamán atraen la atención de los medios y sus fanáticos las preocupaciones que ha vivido últimamente en la relación de pareja y las tensiones en su vida empresarial han ido afectando su comportamiento esta situación tiene amplia repercusión en el mundo de las revistas la crisis de celos de can yamán movimiento aleatorio el famoso actor can yamán vivió recientemente una crisis de celos que llamó la atención de los medios y sus fans esta situación que podría suponer un punto de inflexión en las relaciones y en la carrera del guapo actor causó gran repercusión en el mundo de las revistas introducción de la noticia can yamán ha logrado un gran avance en su carrera como uno de los actores más populares y queridos de turquía sin embargo recientemente algunos acontecimientos en sus relaciones y vida empresarial le provocaron una crisis de celos esta situación tuvo amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista mejoras la crisis de celos de yamán se manifestó especialmente en la relación con su novia cada vez que el exitoso actor era visto con su pareja comenzó a ser percibido como una amenaza para él esto provocó tensiones y discusiones en su relación además en la vida empresarial se produjo una situación similar las escenas íntimas de la pareja de yamán con otros actores con los que trabajó lo arrastraron a una crisis de celos yamán que hacía movimientos aleatorios en el set tensaba el ambiente y dificultaba la colaboración atrajo la atención de productores y directores opiniones de expertos los expertos en revistas observan con preocupación la crisis de celos de can yamán muchos expertos afirman que esta situación puede tener un impacto negativo en su carrera y sus relaciones además los expertos que investigan las razones detrás de la crisis de celos sugieren que yamán tiene problemas de confianza derivados de sus relaciones pasadas conclusión la crisis de celos de can yamán puede tener consecuencias negativas tanto en su vida empresarial como privada se espera con impaciencia ver qué impacto tendrá esta situación en la carrera y las relaciones del actor la crisis de celos de can yamán movimiento aleatorio el famoso actor can yamán ha pasado a primer plano recientemente por su crisis de celos y acciones aleatorias en su relación con su pareja esto despertó una gran curiosidad entre los medios y los aficionados introducción de la noticia can yamán es conocido como uno de los actores populares de turquía sin embargo recientemente algunos problemas en sus relaciones le provocaron una crisis de celos sus preocupaciones y comportamientos aleatorios especialmente en la relación con su pareja fueron ampliamente cubiertos en la prensa sensacionalista mejoras la crisis de celos de yamán en la relación con su pareja se ha convertido en una gran prueba para él en cualquier situación le empezaba a molestar cuando su pareja mostraba imágenes íntimas con otra persona o interactuaba con otras personas en las redes sociales esto provocó tensiones y desacuerdos en su relación además en la vida empresarial se produjo una situación similar el compañero de yamán rodando escenas íntimas con otros actores en el set o sus interacciones con ellos en las redes sociales le arrastraron a una crisis de celos esto provocó tensión y dificultades profesionales en el set opiniones de expertos los expertos de la revista siguen de cerca la crisis de celos que vive can yamán afirman que esta situación puede tener efectos negativos en su carrera y sus relaciones además los expertos que investigan las razones subyacentes de la crisis de celos sugieren que yamán tiene problemas de confianza derivados de sus relaciones pasadas conclusión la crisis de celos de can yamán puede tener consecuencias negativas tanto en su vida empresarial como privada se espera ansiosamente ver qué impacto tendrá esta situación en su carrera y sus relaciones la crisis de celos de can yamán movimiento aleatorio el famoso actor can yamán estuvo en la agenda de la revista con su crisis de celos y su comportamiento aleatorio en la relación con su pareja despertó una gran curiosidad entre los medios y los aficionados introducción de la noticia can yamán es conocido como uno de los los actores más queridos y populares de turquía sin embargo recientemente salió a la palestra con la crisis de celos que vivió en la relación de pareja sus inquietudes y comportamientos aleatorios en la relación con su pareja causaron amplia repercusión en el mundo de las revistas mejoras mejoras la crisis de celos de llamar en su relación con su pareja llamó la atención de medios y fanáticos en cualquier situación una imagen íntima de su pareja con otra persona o su interacción con otra persona en las redes sociales comenzó a molestar a yamán esto provocó tensiones y desacuerdos en su relación además en la vida empresarial se produjo una situación similar el compañero de llamar rodando escenas íntimas con otros actores en el set o sus interacciones con ellos en las redes sociales le arrastraron a una crisis de celos esto provocó tensión y dificultades profesionales en el set opiniones de expertos los expertos de la revista siguen de cerca la crisis de celos que vive can yamán afirman que esta situación puede tener efectos negativos en su carrera y sus relaciones además los expertos que investigan las razones subyacentes de la crisis de celos sugieren que llamar tiene dificultades para afrontar los problemas de confianza conclusión la crisis de celos de can yamán puede tener consecuencias negativas tanto en su vida empresarial como privada se espera ansiosamente ver qué impacto tendrá esta situación en su carrera y sus relaciones queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós